19 de junio Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Salmos 108.1 Estar dispuestos El salmista David en su momento de adoración delante de Dios dijo, mi corazón está dispuesto. El significado de la palabra dispuesto es favorable, listo para ser, obedecer. Nuestra disposición determinará cuánto estamos dispuestos al servicio del Señor. Podemos calcular cuántas veces le hemos dicho al Señor, yo estoy dispuesto a vivir una vida de obediencia, ser fiel en el camino y comprometerme a construir tu reino sobre la tierra. Él examina nuestro corazón y conoce nuestra mente para tenernos en cuenta a cada uno según nuestras acciones. En nuestra disposición de corazón hacia Él, Él nos dará un espíritu nuevo, de manera que podamos afirmar como el apóstol Pablo, Seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1.9 Nuestro corazón estará dispuesto cuando hayamos permitido a Dios de escribir sobre ellos sus preceptos. Solo en ese momento estaremos listos para ponerlos en práctica y tendremos la misma actitud de David cuando alcemos nuestra adoración hacia Él. ¡Gracias! ¡Gracias!